Bueno, pues, antes que nada, haremos un enlace telefónico con Alejandro Sandoval, nuestro compañero que cubre la agenda de seguridad en la ciudad, porque, bueno, pues ayer por la noche, las complicaciones habituales que estos días han traído en materia de seguridad y que, bueno, traen a Alejandro ocupadísimo en todas las zonas de la ciudad, ayer tuvieron un ingrediente adicional, el robo a la casa de un empresario en el fraccionamiento residencial Club Campestre de León, el cual provocó una intensa movilización en la zona norte de la ciudad, por supuesto el congestionamiento del tráfico en las calles del fraccionamiento, que es un lugar cerrado, pequeño, este asalto, que al principio pensábamos que logró ser evitado, pero posteriormente nos centramos que no, hubo un botín, hizo víctima a un empresario ya de edad mayor, don Ernesto Gómez Hernández, quien además de ser un desarrollador inmobiliario a lo largo de su vida y también un funcionario público en diversas administraciones, también fue el fundador del diario AM, el periódico de mayor circulación en la ciudad de León y con presencia en todo el estado a lo largo de los últimos años, periódico casi a punto de cumplir 40 años. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Arnoldo. Yo he estado en la audiencia de Zona Franca. Pues ya hubo información oficial, ayer había muy pocos datos, solamente la movilización, el confirmar que había sido en la casa de don Ernesto Gómez. Zona Franca omitió en principio esta información, el propio diario AM no publicó nada, estábamos, bueno, pues esperando que se dieran mayores datos. No publicamos el nombre, publicamos solamente el hecho. Hoy ya, con la certeza y con el hecho de que el propio diario, de forma oficial, reconoce este asalto y la afectación a su fundador y presidente de su consejo, bueno, pues ya podemos decirlo, la víctima de este asalto violento implicó un sometimiento violento de las personas que estaban en la casa, fue don Ernesto Gómez Hernández. Alejandro. Así es, así es, Arnoldo. Y bueno, comentarte que la unidad especializada de robo a casa habitación, industria y comercio de la Procuraduría de Justicia, pues inició ayer mismo una carpeta de investigación, pues para esclarecer estos hechos que ocurren en la calle Pino del Campestre, de este fraccionamiento residencial Club Campestre, y pues donde habita el empresario, como todo bien lo comentas, Ernesto Gómez, fundador del periódico AM. Bueno, la información que ha surgido hasta este momento es de que fueron cuatro personas los que participaron en este atraco, quienes ingresan al club, al Club Campestre, en una camioneta Cherokee de color verde y con algunas franjas en color rojo, y ellos ingresan a este fraccionamiento, Arnoldo, atrás de un colono que presentó su tarjeta, por alguna razón no fue detenido para revisión, ellos ingresan en este camionete y se dirigen a la casa. O sea, ¿traían una tarjeta de colonos? No, lo que se dice es que ellos entraron detrás de uno de los colonos. O sea, la pluma quedó levantada y logran pasar. Así es, así es. Si ellos no contaban con ellos, sino que pasaron detrás de un colono, ¿qué pasó? Que es una falla en la seguridad, ¿no, Alejandro? Así es. Porque pasan los vehículos de uno en uno y cada uno tiene que presentar o su tarjeta, si es colono, o identificarse si es visitante. Así es, entonces aquí pues es materia de investigación, vamos a ver que resulta si había alguna complicidad por parte de algún guardia, no lo sabemos, sin embargo pues son cosas que podrían arrojar después de una investigación. ¿Esto ocurre a qué horas ayer? No estaba con precisión la hora, pero fue antes de la, por ahí de las 10 de la noche. No, 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 fue más temprano. Digo, a las 10 de la noche se estaba produciendo la movilización, a las 8 de la noche se dio el reporte, pero si esas personas tuvieron tiempo ahí de hacer todo lo que hicieron, de someter a don Ernesto y a sus trabajadores domésticos, pues debieron haber estado pasando por ahí 6 o 7 a más tarde de la tarde, ¿no? Sí, lo que pasa es que con precisión nos dieron el dato y sí efectivamente yo te estoy hablando de toda la movilización que se dio después, que hubo un caos ahí vehicular y también pues por la reacción que tuvieron las... O ya sabemos que sí hubo un botín, que sí lograron el cometido del asalto, Alejandro. Así es, mira, lo que se dio a conocer, pues, por parte de la autoridad y también que fue defendido ya por el propio, pues, periódico AM, es de que don Ernesto Gómez se encontraba en su casa cuando llegan dos colaboradores, que se señalan como Ángel y Sofía, colaboradores de don Ernesto, y ellos cuando entran a la casa, en ese momento ya está sometido don Ernesto Gómez y dos colaboradores más, que no se señalan sus nombres, y pues estas dos personas que entran, Ángel y Sofía, también son sometidos a uno de ellos, la despojan de 25 mil pesos, que es la información que se ha conocido, y también a ella la despojan de la sociedad también de dinero, el cual no ha sido precisado, y pues posteriormente se dan a la fuga dos de los delincuentes, dos de los cuatro, huyen en la camioneta en la que ingresaron, y se habla que al menos uno salió caminando de infracionamiento, tal vez escondiéndose en algunos inmuebles que están deshabitados. ¿El reporte al 911, el aviso, ocurrió hasta que ya habían huido de la casa? Sí, sí sabemos que ya fue después, no obstante hay... O sea, pudieron huir tranquilamente. Lo que pasa es que no se especificó de manera oficial ese dato, sin embargo, bueno, hay un dato también que resalta de que se habla de que uno de los delincuentes incluso brincó algunas paredes o mayas en su huida, no sabemos exactamente si... Esas eran las primeras versiones ayer, así es. Pero bueno, la policía no lo confirma, ni lo desmiente tampoco, eso queda como versión. Entonces, también se habla de que alguno de ellos había salido escondiéndose entre las casas y burlando el perímetro que había puesto la policía en este caso. Llegaron al lugar, según reportan, algunos socios del Club Campestre que no necesariamente vieron en el fraccionamiento, que tuvieron complicaciones para salir, que una docena de patrullas, la movilización fue impresionante, aunque tardía. Sí, así es, y ya está me siento que incluso allá algunos visitantes ya no pudieron acceder al fraccionamiento, solamente los dueños, o sea, los propietarios de algún inmueble. Y comentarte pues que también se cuenta ya con materiales de fotografías y videos que proporcionó el fraccionamiento a las autoridades, en este caso a la Procuraduría de Justicia. Entonces, al parecer se observa el rostro de estas personas que participaron en el atraco, es decir, podría haber datos que se pudieron llevar a identificar a estas personas, o al menos la media filiación de ellos, y pues lo que tenemos entendido es que se está avanzando en esto, ¿no? O sea, los videos de diferentes cámaras, tanto de casas como de las cámaras del propio fraccionamiento, han dado lugar pues a que las autoridades identifiquen a quienes participaron sola, como te digo, de cuatro, de cuatro participantes, y pues es la información que ha surgido, sin embargo, hay otra, hay más información pues de que lo han tenido bajo reserva y que no lo han hecho de manera oficial, pero es lo que hay hasta este momento, Arnoldo. Muy bien, Alejandro, por cualquier cosa que nos enteremos, bueno, también lo haremos público. El día de ayer en general, ¿cómo fue en materia de seguridad? Pues ayer estuve, bueno, el asunto de la persona que fue baleada en la colonia Valle de Señora, fue baleado un hombre de 29 años de edad, de nombre de Sarian, y es trasladado de urgencia al hospital por paramédicos de Cruz Roja, y no se reporta su fallecimiento, Armando, se trata... ¿Es la persona que era músico de profesión? Sí, él era integrante, fue integrante de una orquesta, de una banda llamada Cuba, que fue entendido que tiene cierto prefigio como agrupación musical, y de muchos años aquí en la ciudad, la Sonora Cuba, y él era músico. Tenemos entendido, pues, que a últimas fechas no integraba esta banda, pero fue por algún tiempo integrante, y pues el día de ayer cuando acude con sus familiares a un negocio de comida, hay un valle de señora que muy cerca de ahí de su casa, llegan sujetos en una camioneta, que hablan de una camioneta color gris, de donde desciende uno de ellos y le dispara directamente, ocasionándole al menos tres lesiones, y es como puede ser la parte a la policía, llegaron paramédicos, pero más tarde se confirmó el deceso de esta persona, Arnolo. Bueno, sigue la cuenta en julio, casi uno diario, Alejandro. Sí, casi uno diario, de hecho, ayer hicimos el conteo, y son 12 los que van hasta este momento, ayer fue día 13, entonces era casi uno promedio por día, y pues es la situación que está ocurriendo aquí en León, no hubo personas detenidas por estos hechos, fue una versión que sigue, que está impune hasta este momento, no hay personas detenidas, y hubo una versión, no confirmada, Arnoldo, que los policías habrían tenido a la vista a los agresores, pero por alguna razón no fueron detenidos. No, doctor. Esto se publicó en redes sociales, y también los sumas del lugar lo estuvieron comentando, entonces no sabemos si esto sea cierto o no, sin embargo fue algo que se comentó. No lo vimos nosotros, pero lo dice también la gente, y coinciden muchos testimonios. Ah, sí. Correcto, Alejandro. Bueno, seguimos pendientes. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a ir a otros temas.